Hola, soy Ricardo Vicencio. Soy terapeuta de Medicina y Psicología Biocéntrica y hoy te quiero invitar a reflexionar sobre la comunicación y la empatía. La incomunicación es uno de los grandes desafíos del ser humano de origen histórico, pues es coherente con la aparición del patriarcado en el neolítico y los vínculos de poder. Hay varios factores de la incomunicación. El primero es que el poder, el dominio de una parte de la sociedad sobre la otra, funciona desde la imposición de la verdad. Quien tiene la verdad, tiene el poder. Los laboratorios son dueños de las verdades de la ciencia. Los gobiernos, las verdades ideológicas, las religiones de las creencias, etc. Por eso, las personas, cuando conversan, se empeñan tanto en tener la razón, pues no tenerla es parte de la vivencia de pérdida de aceptación. Perder, perder, perder tener la razón, recuerda justamente la autoridad de los padres, cuyo respeto está basado en el castigo, y el castigo es violencia o pérdida del afecto. Así, no tener razón es pérdida de poder, de afecto y ser acreedor de un castigo. La verticalidad de los vínculos en una sociedad patriarcal se avala en la propiedad, en ser dueño de los consensos, en ser dueño de la verdad. Establecer vínculos horizontales, por el contrario, no están relacionados con la razón, sino con la expresión emocional. Quien se expresa emocionalmente no tiene razones ni dominios, sino manifestaciones del ser. Los vínculos horizontales, donde hay ausencia de dominio, hay construcción de los vínculos donde ambas partes del diálogo facilitan la expresión del otro. Facilitar la expresión del otro es prescindir del ego. Son las propias heridas de la infancia las que dificultan acoger la expresión del otro. Evitamos escuchar lo que se parece a nuestras heridas y por eso rechazamos determinados mensajes. Por ello, para empatizar es necesario vulnerabilizarse, tanto como quien expresa la emoción. Para evitarlos emitimos juicios o desaprobamos su expresión. Son los prejuicios que nos preparan para atacar lo que nos hace vulnerables. Para que exista la expresión emocional genuina, es esencial la acogida del interlocutor. Es preciso la empatía. ¿Qué es entonces la empatía? Es la capacidad de favorecer la expresión emocional del otro. Para ello es necesario en la comunicación evitar el diagnóstico. Lo que está ocurriendo es característico de una neurosis obsesiva. La interpretación. Lo que te está pasando es porque en tu infancia te golpearon. O esa forma de enfrentar a tu marido es porque en tu infancia tuviste traumas que lo explican. El pronóstico. Si continúas con esa conducta confrontacional, terminarás solo. La valoración. Reproche o juicio. Lo que te pasa no es justo, correcto. Lo que estás diciendo no le hace bien a nadie. ¿Y tú no consideras que te estás tratando mal? Después no ataques. Después no aleyes, ¿ah? Etcétera. El consejo o la opinión. Yo pienso que tú debieras presionar. Atrévete a hablar. Te hará bien. Tú puedes superarlo. Vamos, pasa al centro. Todo esto da lugar a que la persona que nos está expresando un sentimiento se sienta no entendida. Una forma simple de ser empático es intentar repetir lo que el interlocutor está expresando y preguntarle si se siente comprendido. Si la respuesta es negativa, le pedimos que vuelva a expresar las veces necesarias hasta que se sienta completamente entendida. El resultado es un gran alivio para la persona que se expresó y una gran satisfacción para quien escuchó, habiéndose generado las bases de un vínculo afectivo. Esto es efectivo incluso cuando la persona que se expresa tiene mucha rabia. Pero entonces tenemos que preocuparnos a empatizar de devolverle no solo la emoción del enojo, sino también la necesidad de trasfondo que hay en esa expresión de enfado. Como dice Marshall Rosenberg, el análisis de los otros es en realidad una expresión de nuestras propias necesidades. Cuando alguien critica está expresando una necesidad. Entonces es importante no expresar la crítica, por ejemplo, eres un enojón, sino la necesidad, por ejemplo, de necesito que me trates con respeto o dulzura. Y la empatía consiste justamente en devolverle o preguntarle a quién está expresando la rabia, qué necesidad está expresando. La misma, al no ser expresada y se transforma en reproche hacia los demás, es una necesidad así insatisfecha. La empatía es la forma de construir vínculos horizontales y de comunicación efectiva y es un componente importante de la afectividad. Gracias. 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 Gracias.